El resumen del juego es presentado por Facilito Ver, cobra fácil, cobra seguro, café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. La ofensiva del equipo visitante, Lorenzo Cedrola estará en el jardín central, Michael García en el campo corto, Leonardo Reginato en la inicial, Wilson García, bateador designado, Yacier Kuit en el jardín izquierdo, Dan Rivaques en la derecha, Carlos Rivero en tercera base, Francisco García, el receptor y Alquides Escobar en segunda base. Hablar de lo que significa precisamente la defensa de este conjunto, los navegantes con Albert Martínez, Víctor Bericotto y Romer Cuadrado de izquierda a derecha en dos jardines, José Gómez en tercera, alrededor de la segunda, Ángelo Castellanos y el joven Diego Velázquez en la inicial. Está Wilmer Flores, ya hablábamos de Carlos Pérez como receptor. Conecta elevado por la derecha, corto, viene cuadrado a toda carrera, va retrasando el segunda base, Velázquez, y llegó a la bola Romer Cuadrado para el primer out of the leading. Disminuido la velocidad de sus envíos, ahora es más un pitcher al cual depende de colocar la pelota alrededor de la zona de strike. Castellanos retira en primera a Wilson García para el tercer out of the leading. Es este el line-up del Magallanes, Diego Velázquez, Romer Cuadrado, René Pinto, Ángelo Castellano, Wilmer Flores, Albert Martínez, Carlos Pérez, Víctor Bericotto y José Gómez. La defensa de los tiburones, Puig, Cedrola y Vázquez en los jardines, Rivero en tercera, Michael García, García Gómez en la segunda, Leonardo Reginato en la inicial, el receptor hoy de los tiburones, Francisco Arcio. Diego Velázquez en turno, jovencito de 20 años que conecta por la izquierda, va buscando Puig y atrapó en muy buena forma. Cuando se le acababa el espacio al cubano, primer out del INIC. Los navegantes del Magallanes, los más juegos consecutivos en esa situación. Por el campo corto en segundo out, el tiro a primera, doble play la jugada. 6-4-4-3, la doble matanza que liquida el primero de los navegantes. No hubo tiempo, va el robo Vázquez y fuera allí. Batea por el jardín izquierdo, muy elevada la conexión, Albert Martínez con dominio y hace la jugada para el tercer out del INIC. Falla Rivero y termina así el segundo de la Guaira. Lo ubica como cuarto, sabemos que hoy en día cambia esto, pero... Y aquí suelta un hit, va ya así el Puig, que no pudo sujetar bien la bola y hacer un disparo potente de regreso al cuadro. Y es un doblete para Ángelo Castellano. Los pocos juegos que ha tenido, no ha podido producir. La cuarta mala, base por bolas para Wilmer Flores. Conectamos tu vida con Movistar 4G+. De frente por el campo corto en segundo out, el tiro a primera. Doble play la jugada. Segunda doble matanza que fabrica la defensiva guaireña, iniciada zamba por Michael García. Preparado Ricardo Pinto. Conecta sólido por la izquierda, la pelota queda incogible, se proyecta a lo más profundo. Y en anotando Castellano la primera carrera del juego, hasta la segunda Carlos Pérez. Con un doblete que pone arriba a los navegantes una carrera por cero. Hay carrera anotada, Vanezco. Llegó rápido y seguro al home como tus remesas llegan a tu cuenta, Vanezco. Una vez que llega Carlos Pérez a uniformarse con el Magallanes, siempre hay producción. Ha sido un pelotero con mucha ofensiva desde que se uniformó con el equipo de Valencia. Tiene. Por encima del primero base, la pelota pasa al jardín derecho. Viene Arcia para la goma, viene el tiro con tiempo y fuera allí. Cree que no Arcia. Pareció trabarse también un poco en su deslizamiento para intentar llegar al home. Decreta out Gabriel Alfonso. Sería el segundo del inning con gran disparo de Romer Cuadrado. Probablemente le preguntaron si había una revisión en cuanto a la regla del bloqueo. Sí, con el pie no hay contacto, eso está claro. Ahí no hay contacto aún. Ahí pareciera que lo está tocando. Aquí fluye normalmente y conecta a Reginato. Este batazo elevado corto por la derecha. Velázquez hace la jugada para el tercer out del inning. Los relojes suspendidos del control de tiempo en este juego. Por el campo corto, buen bote para García. Retira en primera a Gómez. Primero out del inning. El batazo por el medio del campo. Gran parada de Michael García. Tremendo el tiro a primera. Sensacional el out. Paso de línea. Imparable por el jardín central. Va al corte. Bericotto lo hace en buena forma. Este año, una sola semana, conectó cinto. Batazo bien conectado por la derecha. La pelota cae y sobra. A cuadrado viene de tercera. Hacia la goma. Lo aguanta de allí a Wilson García. Y hasta la segunda, Yaciel Puig. Con un doblete de línea trepidante para el cubano. Irmel Flores, pero anota de la tercera a Wilson García. La del empate para los tiburones. Allí ven la reiteración de la jugada. Y out. Se escapa la pelota. Viene Puig. Y anota en carrera. Wild pitch de Torres. Y la guaira ahora está arriba. Dos carreras por una. De Alcides Escobar. Ángel Acevedo. Ángel Acevedo calienta en el bullpen. De Magallanes. Abanica Escobar. Entrega el tercer out por la vía del ponche. Y así termina el cuarto de la guaira. Roletazo duro de frente por el campo corto. Tiene García. Retira en primera Castellano. Abanica el cambio de velocidad. Lo sacó de paso Pinto. Tercer out por la vía del ponche. Y termina así el cuarto. Roletazo de frente. En segundo un out. El tiro a primera. Fácil el doble play. 6-4-4-3. La doble matanza que despeja la situación para Magallanes. Acuña está jugando. Es precisamente ese rol el que más ha cedido su espacio. Corto el elevado. El segundo a base Velázquez. Hace la jugada para el tercer out del inning. Carrera. A las manos del propio Pinto. Retira en primera Pérez. Primero out del inning. Tendiene a batear Víctor Bericotto. Abanica. Velázquez lo engañó con este último picheo. Y Pinto completa el quinto inning. Uno de los siete honrones de García a la derecha. Abanica. Abanica. El picheo lento. Hugo Faultip indica el principal. Primer out por la vía del ponche. En estos momentos ya la Guaira ha mejorado. Y es uno de los tres mejores equipos en cuadrangular. Tiene Castellano. Retira en primera Rivero para el tercer out del inning. Cerrado. Emocionante juego de pelota en Valencia. Seis completo. Y de hecho ahora ganan los leones tres a dos en el final del sexto inning. La cuarta mala. Boleto para Romer Cuadrado. Línea dura imparable por el medio del campo. Se mueve hasta la segunda Romer Cuadrado. Y tiene de 3-2 Angelo Castellano. Flores. Batazo duro por el medio del campo. La pelota imparable. El jardín central. Viene para la goma. El corredor cuadrado va a anotar. Sin disparo al home. Para lo que vino Wilmer Flores. Para dar batazos como este. Su jerarquía lo obliga a responder en momentos importantes. Lo hace aquí. Con este hit. Maltín Polar. Energía natural y full sabor. El juego se empata a dos. Y sigue el ataque magallanero. Tiene la jerarquía. Tiene la experiencia. Viene de las grandes ligas. Vean cómo llega el plato. La carrera del empate. Tiene a impulsar carrera. Wilmer Flores. Matazo hacia la derecha. Que va a caer incogible. Va al corte de Vázquez. Va para la tercera Wilmer Flores. Ya viene anotando en carrera castellano. Y como lo ha hecho tantas veces en los últimos años. Responde Albert Martínez. Con un hit. Que pone arriba a Magallanes. Tres carreras por dos. Llegó al home para revisar que ya tiene sus remesas. En su cuenta Vanezco. Aquí vemos la repetición. Y tal como ha ocurrido también en anteriores juegos. Vean allí el momento en que esperaban que cayera la pelota para continuar su carrera. La carrera de la diferencia. Y que disfrutaremos más cerca por IBC. Por segunda de frente. Velázquez retiene la inicial a Arcia. Primera out. Viene a batear al Cides Escobar. De buena velocidad. Machucón. Por el medio del campo. Entra a Castellano. Y hace el out forzado en la intermedia. El tercero del inning. Acá tres a dos. En el Monumental. También tres a dos. Caracas sobre Margarita. Profundo el batazo por el centro. Atrás, atrás, atrás. Enorme. Bueno, quedó allí. O sea que no es un honrón. La está sacando desesperadamente Cedrola. Pareciera que quedó incrustada sobre la valla publicitaria. No sobrepasó la valla. Por lo pronto están decretando honrón. Pero seguramente lo van a revisar. Con verlo un par de veces los árbitros van a concluir rápidamente. Y reanudar el juego. Directo. Queda ahí. Sí, en realidad. Incrustada. Dos bases. A segunda Gómez, entonces. Ahora se escapa. Ya no hace falta el toque. Avanza hasta la tercera Gómez. Los juegos pequeños de hoy. Siguen dos a dos. Zulia y Lara. Batazo elevado. Que luce suficientemente profundo. Atrapa el jardinero central Cedrola. Y fácilmente anota en carrera. José Gómez. Elevado el sacrificio de Velázquez. Y Magallanes amplía la ventaja. Cuatro carreras por dos. Terminó siendo determinante el wild pitch. Porque permite esto. Anotar desde tercera. A Gómez. Ventaja de dos. Ahora para el Magallanes. En su primera parte. Batazo por el campo corto de frente. Tiene Castellano. La pierde ahora. Y ya no hay tiempo. Error para el campo corto de los navegantes. De 3-1 para García. Con una carrera anotada. El roletazo que pasó por encima de Flores. Y es en zona buena. Viene por la tercera. Reginato hasta la segunda García. La Guaira aprovechando la brecha del error defensivo. Para poner el empate en circulación. En tercera y segunda sin out. Gracias a figuras como Víctor Gavalillo. Sin duda alguna. Para todos sus familiares. Defiende. Abanica Vázquez. Pareció al slider el que utilizó. El primer out por la vía del ponche. Viene a batear Carlos Rivero. Conecta elevado. Que luce suficientemente profundo a los predios de Romer Cuadrado. El tiro es a la tercera donde tenía que hacerlo Cuadrado. Anota desde la tercera a Reginato. Elevado de sacrificio de Carlos Rivero. Juego ahora 4 a 3. Conecta por el hueco. Interviene bien Gómez. Y retira en primera a Roquio. José Gómez que ha jugado una defensiva impecable. Retira al emergente Roquio para el tercer out del inning. De 1.77. A pesar de que normalmente tiene muchos corredores en circulación. Al guante de Dan Rivasquez. El primer out del inning. TAR 4G+. Abanica un pinche en piconazo. Bloquea bien el receptor. Y completa el ponche en la inicial. Para el tercer out del inning. Batazo de línea bien conectada por la izquierda. Directo al guante de... Albert Martínez. El tercer out del inning. Y se terminó el juego de pelota. Victoria para los navegantes del Magallanes. Encerrado y emocionante juego de béisbol. 4 carreras por 3 sobre los tiburones de la Guaira. Valioso triunfo para el equipo Magallanero. Que llega a 18 juegos ganados por 21 perdidos. Se pone a solo medio juego del lugar que ocupa el equipo guaireño. El resumen del juego fue presentado por... Facilito Ver. Cobra fácil. Cobra seguro. Café Amanecer. Hecho con calidad, tradición y pasión.